La Hija de Nadie La Hija de Nadie La Hija de Nadie Una copa de un hoy mundo lleno Por el dolor final del destino Por los ojos verdados me crearon, los que siempre se dieron cariño. Para atrás no se ríe el pecado, no se ríe el marco de la muerte. No sabían que los eran hermanos, hasta muchos no se creían ser. Yo con pocos del mundo se amó, con sus muertes y con sus muertes. Para atrás no se ríe el pecado, no se ríe el pecado, no se ríe el pecado. No se ríe el pecado, no se ríe el pecado, no se ríe el pecado. No se ríe el pecado, no se ríe el pecado. la maldad y pasiones. Yo también soy la hija de nadie 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 Yo también soy la hija de nadie